Escucha tu cuerpo. La mayoría de las veces tu cuerpo va a tener una reacción física antes de que tu mente se dé cuenta que hay un problema. Si ignoras estos síntomas, se pueden desarrollar en problemas más serios de salud. El primer paso para manejar el estrés es reconocer los síntomas. Manejando tu estrés puede ser tan simple como tomando cortos descansos mentales durante el día. Prácticas conscientes como meditar o caminar puede ayudar. También ayuda a dormir adecuadamente, comer una dieta saludable y limitar la cafeína. Escucha tu cuerpo.